no puede mentir bajo ninguna circunstancia recibiremos su palabra diciendo haz hallado en Cristo tu buen salvador haz hallado en Cristo tu buen salvador eres salvo por la sangre de Jesús tú la que estás en el cielo eres salvo por la sangre de Jesús amén, amén en tu sangre cordero de Dios y con alma limpia me presentaré haz hallado en Cristo tu buen salvador vive siempre al lado de tu salvador eres salvo por la sangre de Jesús tu buen pecado eres siempre vencer eres salvo por la sangre de Jesús amén, amén en tu sangre cordero de Dios y con alma limpia me presentaré a ti en tu triunfal de Dios cuanto en ti te encontrarás y alabado por la sangre de Jesús para su venida preparado estar y alabado por la sangre de Jesús amén, amén en tu sangre cordero de Dios y con alma limpia me presentaré a ti en tu triunfal de Dios sin tu triunfal de Dios tu renuncia de Dios tu renuncia en la sangre de Jesús sin idrarte ¡Gracias! 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 Si perdón y Padre soy afirmado, tu refugio en la sangre de Jesús. Sin invitarme el querer de Jesús, no acude a la sangre de Jesús. ¡Grabare, grabare, tu refugio en la sangre, el poder de Dios! ¡Y con alta gente me presenta a Jesús y un rato de Dios! ¡Amen! ¡Grabare, un aplauso con ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a abrir el libro de Lucas. ¡Gracias por ver el video! Al final de la reunión, los hermanos Diácono atrás están sacando folletos. El mundo cayéndose a pedazos. Está en la oficina, mi hermano. Vamos a leer entonces Lucas 7, versículo 1. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Caperona 1. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va y al otro ve y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndosele, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos sumamente agradecidos, sumamente contentos, Señor, del amor, de la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Y cada hermano y cada hermana que está alrededor del mundo y alrededor de los hermanos conectados que están aquí en el país, le damos las gracias y oramos por cada uno de ellos, dondequiera que se encuentren, que sea tu gracia bajando, que tu Espíritu Santo sea mostrándote y revelándose, Señor, porque sabemos que no hay ningún hombre que pueda revelar tu palabra, sino solamente tu Espíritu Santo. Señor, nosotros nos podemos esforzar, nos podemos orar, podemos tener mucha oración, pero sabemos que nosotros, no depende de nosotros, sino que depende de ti, Señor. Tu palabra dice porque no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Señor, te rogamos esta tarde que tengas tu misericordia de nosotros y nos revele y cada hermano y cada hermana tenga una experiencia personal de que el Dios de la gloria, este Dios que está en esta Biblia, este Dios que vino hablando a través de un profeta para esta generación y nos dejó toda esta literatura, está presente aquí, Padre, porque tu gracia ha bajado, tu amor y tu misericordia nos sea guiando y ayudándonos. Os rogamos por la gracia, por la gratitud que has tenido para con nosotros, que seas tú bendiciéndolo. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y nos mantenemos clamando. Amén. Creyendo que para Dios no hay nada imposible. Dios, siempre decimos en este lugar, Dios es un Dios sobrenatural. Si usted vino en su mente, en su cuerpo, va a ser difícil captar la palabra, tiene que salir de su mente. Amén. Y también puede que usted tenga algo contra mí, menos va a poder oír la palabra, porque ese es el diablo que me tiró ahí en el medio. Tiene que sacarme a mí de la escena. Tiene que venir creyendo, como dijo su siervo profeta, que cuando entramos por aquellas puertas, tenemos que venir deseando que Dios nos abra. Amén. Amén. Y los que estamos aquí, estamos creyendo que Dios nos va a hablar. Amén. Pero a veces el enemigo se mete y piensa cosas que no debe pensar. Amén. Pero Dios es Dios. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Él conoce nuestra posición. Amén. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Amén. Amén. Voy a hablar de un mensajito que mi hermano Roja me habló días atrás, creo que tres semanas atrás, andaban buscando este mensajito. ¿Quién es Dios? No lo habían encontrado, donde él también se está congregando con nuestro hermano Bori Agüero. Y yo hablé con mi hijo y, o sea, con mi hija para que me buscan este mensajito. Y me lo encontraron en mensaje Jau. Y lo leí al tiro el día lunes. Yo nunca leo el día lunes algún folleto. Máximo puedo leer la vida un poco, pero folleto no lo leo nunca. Y ese lunes lo leí completo. Y luego quedé con el pensamiento, estaba predicando otras cosas. Y hoy día estaba orando y clamando, leyendo el mensaje que he estado leyendo esta semana, el mundo cayéndose a pedazos. Si lo había de predicar o no predicar. Y luego Dios me dijo, ¿por qué no hablas quién es Dios? Bueno, nosotros no somos nadie, solamente para vencer. Amén, yo muchas veces digo que voy a predicar tal cosa y Dios me ha sacado de la escena y predica a él. Usted puede, si viene la carne, va a decirle, hermano, flore. Y yo le puedo decirle, como un día pasó un hermano anciano a hablar conmigo, y me dijo él, hermano Flore, yo creo que usted hoy día predicó todo el mensaje suyo fue en la carne. Ah, sí, qué bien. Amén. Me alegro. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Hoy día es el día que yo menos tenía deseo de predicar. Y todo lo que Dios bajó, lo pidió Dios. Amén. Amén. Así como me estás mirando que estoy en la carne, te vas a tener que buscar un pastor. Amén. Te vas a tener que buscar un lugar. Amén. Le dije, mira, aquí cerquita tiene un lugar, acá tiene otro, acá tiene otro. Porque cuando alguien no viene genuinamente de Dios, mi hermana, va a tener siempre problemas. Amén. Porque es la carne. Amén. Amén. Y yo le digo, fue uno de mis hermanos ancianos, uno que me predicó a mí este mensaje. Amén. Y quiero decirle que Dios, Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy por los hijos. Amén. Anoche ha partido uno de los ancianos que llegó aquí también en el año 73. Nuestro hermano Mario Peralta ha partido anoche, mi hermano, y ya lo están velando. Mañana es el entierro en el cementerio metropolitano. ¿De? ¿De? En la cisterna. En la cisterna. Ya. Entonces, damos gracias a Dios. Dicía mi hermano Rude Peralta. Y ya se nos fueron todos los viejitos. Ya. Pero no ha pensado que seguimos nosotros. Le quiero. A ver. Mi hermano, ya anda cerca de los 60 años, ¿eh? 70. 71. 71. Que corto. Entonces lo estamos siguiendo. Me dio risa en WhatsApp porque me mandaron un fragmento donde una abuelita de 98 años la sacaron del asilo para ver su hija de 80 años que estaba enferma. Y me hacía la abuelita, me hacía el ida. Pero, ver, hermano, entonces nos da gracia a Dios que todavía tiene Dios gente con vida con tantos años. Y yo creo que si Dios nos da 70 años, dice, lo más fuerte, con 80 años ya nuestro cuerpo ya está débil. Amén. Y si nos da más de 80 años, es Dios nomás. Hace poquito yo estuve en el velatorio de mi tío Jorge y el tío se lo llevó 92 años. Y con ser que tenía 92 años, él murió, mi hermano, un año antes. Eso es lo que a mí me gustó de él. Un año antes ya fue a hablar con su hijo mayor que este año se iba. Y lo más grande, le digo, vaya, tenéis que ir conmigo a la casa porque en tal lugar tengo 2 millones de pesos para mi entierro. Y no quiero que compren un cajón muy caro, un cajón de 400 mil pesos. Yo le digo, que ojalá nosotros nos preparemos. ¿No estamos contentos? Amén. ¿O no piensa que va a morir? Amén. Usted sabe que en cualquier momento nosotros morimos. Si estamos vivos aquí es solamente por la gracia y la misericordia del Señor. No hay ninguno joven ni ninguno viejo que tenga... No me oye, no. Dios lo puede llevar cuando Él quiera. Amén. Amén. No me diga que usted tiene... No, mi hermano. Nuestra vida está en el tiempo de Dios. Amén. Así que usted le puede caer estos días trabajando con los hermanos. Me cayó una escuadra en la cabeza, mi hermano. Y viera que andaba delicado ayer y hoy día todavía me duele el mate. Me cayó así de canto. Y fue una pequeña escuadrita de... Y se me cayó... Que se le repaló al hermano. Imagínate que le ha sido un fierro o algo. Quizás estaría muerto. O ya de ajo de tierra. Entonces, nuestra vida está en sus manos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Cuántos están confiando que nuestra vida está en sus manos? Amén. Necesitamos entonces dirección y el amparo de Dios para que Dios nos dé una experiencia a cada hermano, a cada uno de ustedes una experiencia sobrenatural. Cuando yo hablo de una experiencia sobrenatural, me estoy refiriendo a que no todas las mismas experiencias sobrenaturales están hablando de un solo evento. Hay muchos casos que Dios lo puede visitar. La experiencia que Dios me dio de mi nuevo nacimiento es muy distinta a la experiencia que Dios me dio con el llamamiento a venir a predicar a este lugar. Hay una diferencia muy grande, mi hermano. Son distintas las experiencias. Por eso es que cuando, cuando dice, cuando tenemos un nuevo nacimiento, lo tenemos una vez y para siempre. Amén. Amén. Ya ese creyente queda marcado por el Espíritu Santo. Tenemos la marca del Espíritu Santo. Y ese creyente ahora, toda su vida es crecer, 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 crecer. Amén. Es Dios abrando en ese creyente. Pero cuando se trata de un oficio o de un ministerio, porque también tiene que ser sobrenatural, no es cosa que alguien diga, yo tengo este oficio, o yo quiero predicar, o yo quiero ser diácono. No tiene que nacer con algo. Amén. Y el año 79 yo estaba trabajando en Noiciado, en uno de los brazos de Noiciado, y el hermano Labrín me había pedido que ojalá me pudiera hacer cargo de aquí de Carrascal, porque hasta esa fecha Carrascal nunca había estado funcionando como iglesia, porque nos habíamos ido al final del 74, con el hermano Peralta a Palmilla, le construimos una iglesia, luego yo fui diácono, fui síndico, fui copastor, fui la iglesia de toalla. Amén. Y luego la obra había crecido bastante en Palmilla, más o menos 150 o 100 hermanos habían, y entonces ya el lugar se nos hacía estrecho, mi hermano, había que elevar rumbo de San Bernardo, con Chalí de San Luis de Macul y de acá de Carrascal. Entonces, mi hermano me pidió ¿por qué no me hacía cargo de este lugar? Como yo no creo, creo en la edición de un hombre, pero también creo que la edición de un hombre tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces me puse y estaba trabajando con mis chonas, me quedaba a dormir debajo de unos espinos, y una de esas noches Dios bajó, vi algo sobrenatural, una luz que iba caminando, y yo sentí en mi corazón que te voy a visitar esta noche. Donde estás durmiendo solo, te quedas solo aquí, estás pensando mal. Me quedé traspuesto, mi hermano, y cuando de repente me miro y veo que estoy arriba de un espino, y arriba de un espino era una bola verde, ámbar, de todos los colores refugientos saliendo, y ahí estaba yo. Y abajo del espino estaba el oso Jorge durmiendo. Entiéndeme, creo que me entiendan ustedes. Para mí fue sorprendente ver el que está aquí arriba y también ver el que estaba abajo. Amén. Entonces, como que esta luz que estaba aquí arriba del espino, como que se resistía un poco a entrar en este cuerpo. Y cuando entró en este cuerpo, era como que mi corazón iba a estallar en muchos pedazos. Lloré esa noche, terminé, me levanté a las 5, yo me levantaba, no me levantaba, mi hermano, miento, me daba vuelta de mi cama y pendía jueguitos, ponía el choquero, y luego ahí mismo tenía los tarros con pan, con todo, y yo digo, me levantaba. Y luego mi hermano tomaba desayuno ahí debajo del espino, mientras los pajaritos, los charcanes, quizás, las diucas estaban cantando. ¿Cuándo saben que las diucas, los charcanes son los que están cantando primero en la amanecía? ¿Qué se siente tan bonito? Luego ya siente un pidén por ahí. Amén. Bueno, no les cuento más, amén. Y bueno, y me levanté a trabajar ese día contento, mi hermano, y ya al atardecer cuando salía a recoger leñita, mi hermano, para hacer fuego, para hacer la comida, para hacer lo que tenía que hacer, le dije, señor, bajaste anoche y me visitaste, pero no me hablaste, por favor. Vamos a ver. ¿Me entiende lo que acabo de hacer? yo quería tener una confirmación de él si era para predicar en este lugar. Porque si Dios manda a un hermano a predicar, yo siempre tengo esa convicción que si Dios manda a un hermano para predicar y es pastor y lo manda a un lugar, tiene que quedar una obra establecida. Amén. Tienen que haber ovejas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Si Dios manda a un misionero al campo a trabajar, tiene que haber obra establecida. No puede decir, yo soy misionero y ¿dónde está la obra? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están tu, tu, entonces, alguien puede decir, soy misionero porque va y predica a la iglesia. Eso no es ser misionero. Puede que sea evangelista. Y Dios tiene que crear una obra establecida. Y entonces, yo al Señor le dije, bueno, y no ha hablado nada, no me ha dicho nada. Y en eso, tras de ser, siento una voz, mi hermano, como un trueno en ese cañón denunciado y dijo, predica mi palabra. Por eso yo le he dicho siempre a los hermanos ministros, alguno de ellos, a mí Dios no me dijo que era pastor, no me dijo que era misionero, no me dijo que era evangelista, no me dijo que era profeta. Dios me dijo, predica mi palabra. Amén. Y de ahí comenzamos con un hermano aquí en Carrascal, con el hermano José Tobar, que ya está descansando, y la hermana Charito. Comenzamos a trabajar en el año 79 y luego desde ese año Dios comenzó a agregar hermano, 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 hasta el día de hoy. Amén. Y le damos gracias. Porque yo sé que la obra no es mía, la obra es del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo tiene un hombre por delante. Amén. Si Dios el Espíritu Santo envía a un hombre con el Espíritu Santo es porque y lo va a establecer como pastor, tienen que llegar ovejas. No puede haber un pastor sin ovejas. Amén. Y en eso le doy gracias a Dios, mi hermano, que yo sin buscar nada, sin desear nada, Dios hasta aquí del 79 hasta el 2019. Claro, 40 años ya está. Amén. Ustedes pueden ver que es la obra de Dios, mi hermano. Y esta obra no es de un hombre y quiero que me entiendan ustedes esta tarde. Esta obra no es de un hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Y quiero que me entiendan otro punto. El pastor de su alma no soy yo. El pastor de su alma se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuánto creen que el pastor de su alma es Jesucristo? Mi pastor de mi alma es Jesucristo. Pero a veces los pastores humanos toman tanto dominio de la hermandad que se creen en Dios. Y dejan a Dios de lado. Toma mucho señorío. Amén. En eso ojalá Dios nos ayude a nosotros. Yo le estoy hablando de esta experiencia porque le voy a hablarle algo que habla aquí en el mensaje. Y ojalá Dios le sea ayudándonos. Dios le sea bendiciendo. Cada creyente tiene que tener una experiencia de su nacimiento. cada creyente tiene que tener una experiencia de su llamamiento. Cada creyente tiene que tener una experiencia como Dios le sacó un demonio que nunca lo podía vencerlo. Amén. Cada creyente tiene que tener una experiencia como le sacó la flojera. Cada creyente tiene una experiencia como le quitó mi hermano el margenio. Amén. Oh Dios no ayude. Oh Dios no dé gracia. Porque esta obra plena es del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy confiando y creyendo que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en mí y también una obra en usted mi hermano. Ustedes no pueden estar confiando plenamente en mí porque aquí todos somos responsables. Amén. Por algo un profeta nos dijo cuando venga venga y entre por aquellas puertas y cuando usted entre por aquellas puertas ríndase. Y dígale al Señor haz lo que quiera de mí Señor. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces cuando nosotros llegamos a aquella reunión y podemos estar sentados aquí escuchando esta tarde el enemigo siempre nos va a meter cosas a la cabeza. y entonces usted puede arrependerlo porque hay un poder en usted mi hermano. Hay un poder que Dios le ha dado a usted. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuándo estamos contentos entonces? Que Dios nos ayude. dice su siervo me gustó la oración de este mensaje que su siervo profeta lo pedicó dos meses yo tenía de nacimiento. Lo pedicó un 15 de agosto de 1950. Yo nací un 15 de junio de 1950. Así que tenía dos meses. Amén. Amén. Ya son 69 años casi. Amén. Miren. Oremos solo un momento. Nuestro Padre Celestial hemos venido de nuevo esta noche. Me gustó porque él venía este el octavo día que venía teniendo reuniones seguidas. y oración por los enfermos. Dice entrando ahora en la segunda semana una serie de servicios bastante larga estamos agradecidos que muchos lechos puestos aquí están vacíos y se hayan ido esta noche. Muchos que estaban atados se están moviendo entre aquellos quienes estamos sanos hoy. Muchos que estaban enfermos atribulados cerca de la muerte están sanos ahora. Y estamos agradecidos Señor por estas cosas. Muchos que eran pecadores amarrados con cadenas de pecados. ¿Me entienden? Hay pecados que cuando se arraigan gente no lo sueltan. Pero aquí está hablando muchos que eran pecadores amarrados con cadenas de pecados amén yo estoy una cadena de pecados en mí mi hermano de los siete años hasta los veintidós años que no podía dejar de fumar era algo que trataba de dejarlo pero me llevaba pero un día entré porque ya es puerta en septiembre del año setenta y dos y yo no sé qué es lo que hizo Dios pero sí que puedo decirle en esta tarde que Dios me desamarró completamente y sacó todo pecado de fumar amén gloria al Señor muchos que eran pecadores amarrados con cadena de pecado cientos han sido convertidos traído al conocimiento de Dios al compañerismo del Espíritu Santo por la sangre de su hijo Cristo Jesús ahora te amamos por eso cuánto aman al Señor amén tienes tú la seguridad en tu corazón que Dios te sacó del pecado que te sacó de la criminalidad por ejemplo del deseo de matar te sacó del deseo de odiar amén y le das gracias tú hoy día porque día si no fuiste asesino solamente fue por la gracia de Dios amén mi hermano rubio cuenta que un día lo iban siguiendo los 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 militares y le dispararon a los muchachos y lo mataron y a él no le pasó nada eso puede decirle es la pura misericordia de Dios nosotros salíamos aquí para afuera y nos encontramos ahí caminando con el hermano Beli hacia hacia nuestro hogar y las balas silbando por arriba las protestas mira quien fue quien nos cuidó siempre Dios mi hermano quien nos cuidó aquí mi hermano en el principio quizás hasta el año 80 80 y tanto que este lugar tenía fonola las piedras las tiraban y quedan colgando pero ninguna nos cayó en la cabeza somos testigos reales que hay un Dios que nos cuida somos testigos reales mi hermano que Dios de los que llegamos aquí en el año 72 que no es ni comparable esta población como era Dios siempre nos cuidó amén usted tiene que ser un testigo real que quizás su cuadra su población ha sido re mala pero de que cuando usted se convirtió su cuadra comenzó a arreglarse ¿cuánto creen? ¿a cuánto pueden decir amén? porque cada creyente donde está viviendo tiene que estar orando también por su cuadra tiene que estar orando por su población amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén y ahora Señor esta noche comienza la octava noche ve y te pido esta noche Señor como que esta noche sea un verdadero tiempo de compañerismo alrededor de la palabra compañerismo alrededor del Espíritu de Dios que todo el que me está oyendo con una gran expectativa esta noche que reciban fe para ser sanado amén gracias a vos y cuando aquí está hablando fe para ser sanado no significa de una enfermedad puede que usted esté enfermo del Espíritu amén puede que usted esté enfermo en su mente amén y Dios lo puede sanar ahora mismo amén gracias Señor amén que esta sea una reunión gloriosa que sea recordada por mucho tiempo por causa de tu presencia amén concede Señor que algo sea dicho esta noche o hecho que cause que el descarriado regrese a Cristo amén porque creemos y nos sentimos contriñidos en el Espíritu de que grandes juicios están sobre estas naciones o días postreros plagas los germes de la enfermedad ya se han creado para ser dispersados por todas las naciones ningún doctor sabe siquiera como controlarlos o entonces tenemos que creer en sanidad divina amén cuando las naciones están reproduciendo gérmenes pero para estallarlos en bombas y millones mueren en esta hora por eso por eso que hay muchos enfermos que se caen en los hospitales y caen y agarran cualquier virus y luego se van amén 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 cuantos se acuerdan de nuestra hermana Mónica Mónica su suegra su suegra se llama Mónica y ella decía que cuando estaba ahí todo en la posta muriendo andaba un mosco y lo veía el mosco correr dice y cuando se paraba sobre cierta persona ya al rato después esa persona estaba muerta y ella lo veía dice y empezaba a orar para que ese mosco no fuera donde ella amén ¿se acuerda la experiencia? entonces ella vio la muerte vio en ese pequeño mosco donde era que iba se paraba oh Dios no ayude y ella fue una hermana creyente que cuando fuimos a predicar a una iglesita ahí en Barranca luego que predicamos íbamos caminando y dijo esperen esperen y se quedó con nosotros amén y ahí mi hermano conquistó a su hija amén amén le damos gloria le damos la honra le damos la alabanza porque un Dios es Dios grande Dios sabe donde está su simiente por eso que mi hermano usted no es que la ande buscando usted sabe que la simiente va a aparecer no es usted que busca la simiente es Dios quien busca la simiente mi hermano Hernán pasó a una iglesita y se puso lo llamaron para orar y cuando se iba detrás de él salió el hermano Beli y el hermano Beli fue un fiel creyente amén oh Dios le dé gracia usted tiene que saber que quien lo trajo usted no es el hombre es Dios que lo trajo por eso por eso que yo a veces me admiro de ciertos hermanos ciertas hermanas que las veo tan relajadas como que pareciera que el hombre las trajo pero si usted lo trajo Dios usted va a desesperar mi hermano por estar en compañerismo si Dios la trajo mi hermano usted no va a esperar mi hermano que esas puertas se abran para estar esperando tener compañerismo con sus hermanos pero el siervo dijo si Dios si Dios está en su corazón porque si Dios no está en su corazón y usted solamente tiene un llamamiento así nomás una atracción cualquier cosa lo va a chingarlo mi hermano o sea cualquier cosa lo va a sacar fuera cualquier cosa lo va a hacer pensar mal cualquier cosa va a tener problemas porque tiene que ser Dios que lo trajo recuerde lo que acabo de decirle porque hay muchos creyentes que son flojos es porque no saben quien los llamó tenemos que tener una experiencia real sobrenatural que el Dios que nos trajo el nos va cambiando amén amén gloria al Señor pero estamos tan agradecidos que cuando salió el ángel destructor tú dijiste no toque a nadie que tenga el sello del padre sobre su frente ellos son míos amén o estamos tan agradecidos esta noche de estar bajo la sangre amén porque aquí tenemos que estar bajo la sangre del Señor Jesucristo protegidos con seguridad mi hermano como Israel en día antepasado poniendo la sangre sobre el dintel de las puertas y sobre el dintel de la puerta la señal de la cruz cuando el ángel de la muerte estaba arrollando la tierra las alas oscuras se doblegaron pero cuando él vio la sangre se levantó de nuevo y él dijo yo pasaré de vosotros amén amén yo creo yo creo que más o menos 10 mi población y todo cerquita yo le digo que pase amén ¿cuántos lo creen? porque ¿sabes que la muerte anda cerca? amén amén oh Dios no dé gracias pero el creyente está bajo la sangre y en su sangre hay seguridad mi hermano amén ningún destructor la va a poder tocarla si Dios no se lo permite amén ¿cuántos están contentos? amén pareciera que no están muy agradecidos mi hermano deben estar agradecidos amén esperando el cordero del sacrificio había sido sacrificado nosotros tomamos su cuerpo bajo la sangre a salvo y oh Dios esperando por el tiempo venidero de la medianoche cuando en marcha se ha dado estamos yendo una de estas noches a la tierra prometida ceñidos calzados con el evangelio de la paz la armadura completa cuesta la armadura del evangelio yendo al frente ayúdanos querido Dios amén para que abrochemos bien esta noche que examinemos el poste y el dintel para ver si la sangre está ahí y entonces caminar al frente para desafiar a cada enemigo sabiendo que nuestro gran comandante en jefe aquel que se encontró con Josué después de cruzar el río dijo yo soy el capitán de la hueste de Israel amén 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 ¿cuántos lo creen así mi hermano? ¿cuántos creen que Dios respalda? amén 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 año atrás jugando con un 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 segundo dan en Kung Fu mi hermano de aquí de América y le gané el tenis y se pensó yo soy Cristian Faria pa 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 y me tiró todos la caballería encima mi hermano yo dije ¿qué hago aquí? y me presento yo Jorge Flores capitán de la cuesta israelí y me fui y me puse en una esquina ni leí boleto el hermano Branham dice que nosotros somos capitanes dice el comandante el profeta y el comandante jefe del Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? porque el capitán va al campo de batalla y este amigo Cristian en ese tiempo él hacía clase a gente del PDI también de la Fuerza Aérea y quedó más metido amén usted tiene que saber a qué bando pertenece amén yo soy capitán de la cuesta de Israel ahí tengo un nuevo título monos amén estamos peleando la buena batalla amén dígame usted ¿estará al lado de su capitán? amén gloria al Señor yo soy el capitán de las huestes del Señor oh Dios Josué se estremeció él sabía que tú estabas al mando y nosotros sabemos esta noche que la estrella de la mañana está sobre nosotros los estandartes están reluciendo los colores fluyendo y estamos destinados a ganar si confiamos en él quien no nos fallará amén gloria a Dios amén concedero esta noche Señor que muchas cosas sean hechas envía tu espíritu dale fe a la gente a veces eso lo estremece Padre no se pueden dar cuenta que la presencia esta gran cosa que el Jehová del Antiguo Testamento Jesús del Nuevo el Espíritu Santo de este día está parado aquí esta noche para llevar a cabo cualquier promesa que él hizo bendícenos Señor amén gloria a Dios envía tus dones lo cual es secundario a todo esto pero que eso pueda obrar para la edificación de la iglesia a través de tu pueblo para llevarnos a la realización de tu presencia porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén quise leerle esta oración porque la vi tremenda amén ¿no se alegró con ella mi hermano? amén gloria a Dios estamos agradecidos mi hermano que aquí en esta oración estamos los descarriados quizás yo tenía dos meses de vida pero ya Dios en Dios estaban descarriados y ya tenía alguien que estaba orando por mí amén las noches se alargan por supuesto me canso más y más es una verdad que yo creo a medida que el hombre físico se desgasta el hombre espiritual tiene una oportunidad para eso es que es el ayuno y cosas para que este se debilite y el Espíritu Santo pueda trabajar el ayuno de un cuerpo cuando sabe que hay pecado que lo está atrapando sabe que el sueño lo está atrapando sabe que la oración la está dejando de lado el ayuno le está abriendo una posibilidad al Espíritu Santo amén amén porque está debilitando su cuerpo amén para que él se pueda perfeccionar amén amén el ayuno es porque este cuerpo si usted le pide queso no le va a dar queso si usted está acostumbrado a comer pancito con queso con chanchito entonces bueno no te voy a dar oiga y va a reclamar el roto porque es que reclama este roto mi hermano no puede comer pan mojadito tiene que ser con algo amén y a veces hay hogares que a veces están débiles ganan poco mi hermano pero si no le tienen chanchito no le tienen queso no le tienen algo para el pan se enojan que me dicen los glotones aquí pero no pueden comer pan pelado no pueden comer pan añejo también algunos oiga que son exquisitos mi hermano no pueden comer pan añejo porque se ya es de ayer o de antes de ayer cuando si tú lo mojas y lo calientas te queda fresquito o este cuerpo está lleno de envidia lleno de intrigas tenemos que llevarlo a la debilidad mi hermano para que Dios pueda trabajar con él si tú eres un creyente y sabes que eres un creyente y sabes que estás caminando en este evangelio y sabes tus debilidades entonces vamos pero si el creyente le sigue dándole a chanchito lo que él quiere oh Dios Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé gracias Dios está aquí oh me gustó este ejemplo aquí está bien bueno mi hermano dice por eso es que el ayuno y cosas es porque ayunamos descansamos no le damos a este cuerpo para que Dios pueda orar por eso que su siervo decía he orado y ayunado he orado y ayunado he orado o sea voy a estar dos tres días cuatro días cinco días orando y ayunando y quizás lo único que le estaba dando el cuerpo era agua pero sabía el profeta no estaba orando por el pecado de él él estaba orando por la guianza de Dios él estaba esperando que Dios algo le hablara le confirmara que eso era así mi hermano porque él no podía hablar cualquier cosa pero los creyentes como nosotros que tenemos cosas en nosotros cosas que nos gobiernan tenemos que meter en ayuno este género sale solamente con oración y ayuno es bíblico no amén las noches se alargan por supuesto me canso más y más es una verdad que yo creo a medida que el hombre físico se desgasta el hombre espiritual tiene una oportunidad para eso es que el ayuno él tiene una oportunidad de operar sobre estos cinco sentidos nuestros para llevarnos a creer y tener fe en él por eso que el creyente a veces el día domingo quizás no alcanza a tomar desayuno porque el cuerpo quizás se cansó y llega a reunión pero él viene creyendo que Dios le va a hablarle pero no es el creyente que dice no puedo ir a reunión sino tomo un té no puedo ir a reunión sino me como un pan con café porque después dicen me duele la cabeza me siento mal bueno hay creyentes que son así de esa manera pero también Dios tiene que tomar dominio sobre estos cinco sentidos hay cinco sentidos que nos están gobernando y cinco sentidos que nos están pidiendo este creyente no puede dejar de comer carne cuando sabe que la carne le hace mal amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia este creyente no puede ir a orar primero si no come me pongo un ejemplo si el día miércoles este creyente no alcanza a llegar aquí a reunión y tiene que volver a su casa él tiene que primero comer y luego orar cuando diera hacer al revés primero orar y después comer ven que somos contrarios a Dios mi hermano oh Dios controla mi vida controla mis cinco sentidos y a ese no tenemos poder nosotros oh Señor dame más de tu Espíritu Santo y pero dormimos comimos como chancho y nunca esperamos que Dios nos responda Dios no ayude por eso que el profeta dice he orado y ayunado he orado y ayunado amén oh Dios no sea ayudando y para que eso es para que dale la oportunidad a Dios que tome el dominio tome el dominio sobre mi afecto tome el dominio sobre mi imaginación para que tome el dominio sobre mi memoria amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia me gusta la actitud de este centurión esta noche del cual acabamos de leer él era un hombre que se sentía indigno entre tanto que se siente indigno de la bendición que están pidiendo ustedes están bastante aptos para recibirla pero cuando ustedes llegan a un lugar donde piensan que Dios simplemente se los debe a ustedes ahí es cuando ustedes están errados porque esto es por pura misericordia amén amén que Dios lo tenga aquí esta tarde me tenga a mí aquí esta tarde cuando hay gente mucho mejor que mí es Dios que han tenido mi filicorno amén porque Dios no busca gente buena Dios buscó gente mala amén para que ellos vieran siempre agradecidos amén pero cuando ustedes llegan a un lugar donde piensan que Dios simplemente se los debe a ustedes ahí es cuando ustedes son están errados nosotros estamos en deuda con Dios amén Dios no tiene deuda con nosotros estamos endeudados con Dios amén por eso que sus siervos cuando tenía 40 o 50 años él decía no ha hecho nada para Dios y usted piensa que en la vida que ha hecho algo no ha hecho nada amén usted puede decir yo saqué este templo saqué aquí no ha hecho nada aquí en esta vida nosotros estamos endeudados y Dios que han tenido mis jiricorrios amén cuánto queremos pararnos sobre la verdad mi hermano y este romano italiano o lo que haya sido dijo señor no soy digno de que entre bajo mi techo y tampoco pienso que soy digno de venir ante ti en otras palabras envía tu iglesia para encontrarte y hacerte y hacer una pregunta pero tengo fe yo sé que eres un hombre bajo autoridad porque yo estoy bajo autoridad y tú no tienes que descender a mi casa para poner tus manos sobre mi siervo no tienes que venir aquí y decir una oración fíjense ahora asegúrense de captar esto él dijo yo no soy un hombre bajo autoridad también y si le digo a este hombre ve haz esto él lo hará y si yo le digo a este hombre ven aquí él viene yo estoy bajo autoridad y los que están bajo mi autoridad tienen que obedecerme y él sabía que ese era el hijo de Dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él que ojalá Dios los colocara así a nosotros y todo lo que él tenía que hacer era sólo hablar la palabra no orar sólo hablar la palabra amén y eso diría hecho porque todo demonio tendrá que obedecerle porque usted tiene que tomar la palabra dice la palabra que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y dice profeta reyes sobre quien esta tierra sobre todo demonio o sea hermano Flores me quiere decir tú que no hay ni un demonio que tenga dominio ni uno para que un demonio tenga dominio sobre un creyente es que el creyente le ha cedido terreno el creyente ha ido a encontrarse con ese demonio no es que el demonio lo haya buscado él ha ido trae ese demonio le hace bien parado la brecha también está ahí cuando el creyente dice el diablo me hizo caer no es que el diablo te hizo caer tú fuiste detrás del diablo parámonos bien parados aquí los creyentes los que decimos ser creyentes los que están aquí como creyentes párense la palabra tienen que saber que si dios lo llamó a esta palabra todo demonio está bajo la autoridad no hay ni un demonio que tenga autoridad sobre usted mi hermano porque el supremo el máximo la autoridad máxima dios está habitando en tu corazón como un diablo va a tomar dominio sobre ti tiene que saber tú la posición centurión amén amén cuándo dicen amén no se me achinguen un poquito hermano amén agarremos esta tarde y parémonos la palabra ve este centurión sabía que era el hijo de dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él amén entonces un creyente como puede decir un creyente que el diablo lo haga caer amén que un creyente diga que el diablo me hizo sentir odio contra mi hermano y hablé mal de él como va a ser el diablo va a tomar autoridad sobre ese creyente si cuando dios entra al corazón ya tiene dominio sobre todo creyente sobre todo demonio sobre toda enfermedad algo tiene que estar mal entonces porque este creyente peca porque este creyente falla porque este creyente desobedece eso significa que algo está fallando que buena está bueno amén ve este sunturión sabía él conoció la autoridad que estaba en este varón y él sabía que él era el hijo de Dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él y todo lo que él tenía que hacer era sólo hablar la palabra no orar sólo hablar la palabra di la palabra por eso que su siervo un mensaje dice estas palabras cuando ese día el concilio nos cierra nuestras iglesias él dijo vamos a editar este tercer jalón la palabra la palabra pura hablando ya esa hora no es hora de cobarde la palabra nos está dando autoridad mi hermano gloria a dios sólo hablar la palabra y eso sería hecho porque todo demonio tendrá que obedecer así que un demonio de los siete años que comencé a sacarle cigarros en mi abuelita al negocio y a fumármelo debajo del bordo debajo del sauce mi hermano dios cuando me llamó y entré por esas que fue ya fuerte ese demonio salió inmediatamente oh dios es grande dios es verdadero cuánto le dan gracias al señor cuánto en esta tarde me están entendiendo lo que estamos hablando si alguien te ofrece pelear y te ofrece pegarte tú vas a tener dominio sobre ese demonio de pelea y aunque te sepas tú pelear sea el mejor peleador tú tú el Espíritu Santo que está dentro tomará dominio sobre esos espíritus porque la Biblia dice mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo amén por eso que mi esposa que es testigo cuando años atrás unas vecinas estaban acusándola que ella había hablado que la vecina estaba en adulterio y vinieron todos enojados mi hermano los matrimonios ahí a pelear a la casa mi hermano y yo salí y conversé con ellos y luego mi esposa es verdad no yo no he dicho nada amén y vamos a dejar que Dios sea el juez y ellos para que le cuento como hablaron del juez de Dios mi hermano pero ponga a Dios por delante nuestros ojos van a ver dice Dios mía es la venganza no usted usted no quiere venganza pero el dijo mía es la venganza y ese hombre que se enojó que me desafió a pelear mi hermano a la semana le dieron una fleta le quitaron su bicicleta no podía trabajar su esposa se enfermó de cáncer de las mamas y empezaron a hacer negocios vendiendo ellos papitas fritas y esto y yo le decía a mi hijo vayan a comprarle pero papá como si vayan a comprarle bendito sea tu nombre señor amén porque ellos tienen que darse cuenta que uno tiene nada contra ellos ellos no han hablado mal de uno sabe usted que cuando usted habla mal de un creyente no está hablando mal del creyente está yéndose contra Dios tenga cuidado mi hermano amén quizás tu vida no puede progresar porque tú te vas contra el hombre y yéndote contra el hombre te está yendo contra Dios amén amén porque si ese hombre está Dios adentro ya no te está yendo contra el hombre solo está yendo contra Dios ten cuidado amén entonces dice mi hermano nunca hablen mal ni un hermano pentecostal porque hay muchos pentecostales que nacieron de nuevo no los traten mal amén mensaje la idea explicada el profeta hizo esa reunión y colocó a uno aquí adelante mi hermano un pentecostal y el unitario dice ¿cómo puedes traer ese huita ahí adelante? dijo no ese hermano tiene el Espíritu Santo cuidado con lo que habla a veces nosotros hemos sido muy lengua larga amén si Dios los tiene con vida es por pura gracia mi hermano respete para ser respetado y esa vez mi hermano ese varón hasta que ella reaccionó nos pidió la oración de su cáncer que tenían las mamas oramos aquí en la iglesia fue sanada y esa familia hasta que estuvo ahí me llevan de todo amén 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 ¿lo creen o no lo creen? amén amén no hablen mal amén 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 porque dice porque todo demonio amén amén tendrá que obedecer amén 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 y cuando una persona está buscándole pelea a otra no es la persona es el demonio que está en la persona amén 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 ¿cuándo dicen amén? amén amén ahora todo depende de cómo tú te vas a parar frente a ese demonio si en ti hay deseos de pelear amén amén el demonio te sacó del lugar amén y te fuiste también amén amén porque ahí adentro no hay nada de representación amén pero Dios te llamó amén Dios te escogió amén para hacer dominio sobre todo demonio amén 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 gloria a Dios amén porque todo demonio tendrá que obedecerle amén amén han visto ustedes demonios obedeciéndole amén amén han visto en su vida demonios que tienen que doblegarse amén amén ante un creyente amén 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 por eso es que cuando él predicó sobre la revelación y tu nombre como es Pedro hijo de Juaná porque esto no te lo reveló amén carne y sangre amén amén sino mi padre que está en los cielos amén amén Dios le reveló amén y Dios le dijo y sobre esto sobre esta revelación amén no hay nadie que te vaya a ganar amén amén no habrá ninguna puerta al infierno que vaya a vencerte amén amén es desatar y y atar amén 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 donde está la palabra de Dios Pedro podía atar y desatar amén 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 pues tenga mucho cuidado con lo que usted habla amén 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 yo quiero dejarlo pensando ahí amén 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 tenga mucho cuidado usted mi hermano amén 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 con lanzar algo amén amén porque eso se va a cumplir amén amén si Dios está en tu corazón amén amén tiene que al respeto yo no entendía bien eso antes pero cuando dice el profeta dice dice después de ver Eliseo después de ver a Elías que se fue porque Eliseo dijo quiero que me dé una doble porción una doble de tu espíritu bueno Elías no está en mí dártelo pero si tú me vienes ir amén 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 y cuando lo vio que los carros de Israel lo llevaron lo subieron amén amén él no sintió nada especial correcto amén pero lo vio que subió amén amén vio que el manto estaba botado amén amén lo recogeó amén y le pegó la agua donde está el Dios de Elías amén amén y ahí las aguas se abrieron amén y dice el profeta amén y ahí arriba habían 42 de esos muchachos amén riéndose calvo, 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 calvo amén amén y él dijo que desciendan todos el aguantó ¿ves? se me da madre no aguantó la presión correcto como se reían de él calvo, calvo que desciendan todos dice dice el profeta Eliseo se enojó amén amén tenga cuidado amén 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 porque ahora Dios estaba adentro amén 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 oh Dios me ayuda amén no sé si lo pueden creer amén 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 yo lo creo amén amén vamos a orar gracias 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 padre te damos las gracias 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 había un motivo por el cual tú me permitiste gracias hablar de este tu palabra si queremos el domingo gracias padre estamos sumamente agradecidos gracias 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 estamos sumamente contentos señor porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada o filo señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor no tengo palabras para agradecerte no tengo palabras para honrar tu nombre aunque todo lo hiciera señor no hay palabras para agradecerte tu guianza tu amor que has tenido para conmigo señor tu gracia que cuantas veces a veces claudicamos dudamos y estamos señor con problemas con batallas pero ahí estás tú señor en medio de nuestras debilidades tú estás perfeccionándote señor te doy gracias esta noche alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre que tu espíritu santo esta noche padre tome el control de todos nuestros corazones oh dios arraigate padre haz algo nuevo genuino verdadero levanta una iglesia poderosa en prodigio en milagro y sobre todo demonio padre que prendamos a saber que todo demonio tendrá que obedecerle al espíritu santo oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria dele gracias mi hermano dele la honra dele la gloria de la alabanza de la alabanza oh aleluya te amamos señor te bendecimos señor bendice tu pueblo padre bendice tus hijos que vienen que vienen creyendo cada reunión que tu le hablaras señor oh cada creyente vendrá rendido a ti padre y tu le hablaras a su vida padre te doy gracias oh amén oh aleluya alabado sea tu nombre dele gracias mi hermano mi hermana alábele a él alábele glorifiquele que haya sanidad esta noche hermano que haya sanidad en nuestros corazones en nuestra mente y en nuestro cuerpo señor oh quita nuestras debilidades quita señor nuestras porfías quita señor de nosotros nuestras rebeliones oh borra mis rebeliones padre aleluya que estos cinco sentidos que tu tengas el dominio sobre ellos padre aleluya gracias padre te amamos te bendecimos te damos las gracias aleluya glorificado sea tu nombre magnificado sea tu gracia había algo profundo en mi vida padre solamente solamente escuchar esta oración que tu siervo hizo padre aleluya me siento identificado con ellos padre tú hablándome señor tú corregiéndome tú enderezándome tú haciendo los mejores cristianos que hasta lo que fuimos que hasta lo que fuimos hace un rato atrás alabado sea tu nombre gracias 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 padre gracias te damos señor te doy gracias primero padre por obedecerte señor aleluya 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 te amamos señor te bendecimos amén 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 y entrega a este pueblo en tus manos señor guíalo y guárdalo para el día de mañana señor y que el día domingo cuando hemos llegado de nuevo a oir tu palabra tengamos más rendido que ahora señor Que vengamos más contentos Señor Gracias Gracias Señor Te lo tengo en tus manos Señor En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Gracias, gracias Cantemos vamos mi hermano Amén Gloria a Dios Amén Amén Amén. 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 Y de poder a paz A Jesús le debemos darles Porque te agradecerás Aún la luz Aún la sangre del Señor Y te salvas Y libertar peñarón Con su poder A los perdidos Salta el nombre de Jesús Aún la luz Aún la luz Aún la sangre del Señor Y te salvas Y te salvas Y te salvas Con su poder A los perdidos Salta el nombre de Jesús Aún la luz Amén 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 Aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más, libertad y temblor con su poder. Aún la luz, aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más, libertad y temblor con su poder. Aún la luz, aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más, libertad y temblor con su poder. Aún la luz, aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más, libertad y temblor con su poder. Aún la luz, aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más. Aún la luz, aún la luz, aún la sangre del Señor, limpieza más, libertad y temblor con su poder. ¡Gracias! 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 Dios me dio para ver este tiempo El camino en la voz Me unió bendecir Fue esto correcto La lluvia quiso ahogarme Al comenzar Muertes, vientos y lujes Me quisieron la paz Con su sol que llegó Con sus rayos y fe Me unió bendecir Me unió bendeciré Me unió bendeciré Me unió bendeciré Me unió bendeciré Apeñando con Él Con tu luz y a ver Me unió bendeciré O Señor Ayúdame Me unió bendeciré 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video